Integrantes de Petromex anunciaron su protesta para este miércoles y jueves en el edificio corporativo de petróleos mexicanos en la Ciudad de México, pues acusan que la dirección general no los reconoce como sindicato, pese a que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ya les dio un registro, señalando que a pesar de la renuncia de Carlos Romero de Chams, este ejerce presión. Es con la finalidad de manifestarnos pacíficamente para que tiene a petróleos mexicanos la representatividad que nos debe dar como sindicato. Obviamente Petromex se ha cumplido con todos los requisitos que solicita la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por lo tanto tiene ya meses que hemos estado tocando a la puerta el director de Pemex, el señor Octavio Romero López, y bueno, pues no se ha dado esa representatividad. De acuerdo a Magdiel Rubén Ríos, secretario del Bienestar del Comité Ejecutivo Nacional de Petromex, indicó que el 26 de marzo la Secretaría de Trabajo y Previsión Sociales otorgó el registro 7016, sin embargo, existe un bloqueo de parte de gente allegada a los 36 secretarios generales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al inmiscuirse en Pemex. Todo es simulación, eso es un contubernio, porque realmente Romero Echán va a seguir controlando al STPRM desde la clandestinidad. Mientras no saquen a los 36 corruptos líderes seccionales, el sindicato nunca va a sanearse. Tienen que sanear y jubilar a todas esas personalidades corruptas que nos han estado robando nuestras cuotas desde hace muchísimos años, personas que tienen 60, 70 años de edad, que ya no deben estar de manera activa perteneciendo a nuestro sindicato. Se tiene que aplicar la ley, los reglamentos y estatutos. Y es que las represalias contra quienes se afiliaron a Petromex van desde la negativa de permisos, mantener hasta un año sin contratos a trabajadores transitorios, así como el acoso laboral y sexual, principalmente a mujeres. Con lo que se pretende evitar que este nuevo sindicato aumente sus afiliados. Se espera que 3.000 personas se manifiesten afuera de la torre de Pemex, por lo que acamparán hasta tener un diálogo con el director general. Todo este movimiento lo van a aprovechar las planillas y los mismos líderes para volver a seguir con la misma corrupción, que volteen a ver a Petromex, en donde ofrecemos un sindicato diferente a través de, pues nosotros sí, mostrar las cuotas sindicales en que se ocupan, que haya rendimiento en lo que ellos están invirtiendo a través de su trabajo, que se vea el esfuerzo de los trabajadores. Y eso es lo que nosotros les invitamos a hacer, a voltear a ver a Petromex, que es la herramienta que nos da la cuarta transformación para que el sindicato y Pemex trabajen en comunión. Imágenes de Valentín Alor para el Corporativo Imágenes del Golfo, Eder López Cabrera.